Hola Hola, hola Buenas noches a todos ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Excelente Buenas noches Buenas noches estimados damas y caballeros arrancamos con el curso pues de esta noche vamos a ver hoy va a estar bien interesante vamos a terminar de ver el tema de email marketing vamos a ver un par de herramientas y aparte de eso pues vamos a vamos a ver lo que es la parte de las métricas y vamos a ver un poco de Google Ads Google Analytics vamos a ver acá ya vamos para hacer el repaso Perfecto, estábamos viendo el día de ayer sobre lo que era el SEO, ¿verdad? El Search Engine Optimization, Search Engine Optimization, ¿ok? ¿Y qué era eso? Pues es la optimización de los motores de búsqueda. Eso significa el Search Engine Optimization, optimización de motores de búsqueda. Vimos cuáles son las estrategias de un SEO básico y un SEO avanzado, ¿verdad? Ahora estábamos viendo, estábamos viendo acá, que básicamente el SEO básico consistía en optimizar nuestra página web, ¿verdad? Para optimizar nuestra página web. Página web o landing page o e-commerce o como le quieran llamar, ¿verdad? Ahí es donde se optimiza la página. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Ok, y ahí tenía que ver, dijimos dentro de la optimización, tenía que ver mucho lo que son las palabras claves. Palabras claves, dijimos también los nombres de los archivos, son importantes. Dijimos también, aparte de eso, en los nombres de los archivos, ah, sí, las etiquetas. De títulos, H1, etcétera, hasta la H6, ¿verdad? Y lo último eran los links. Es decir, que tenía que ser links a la propia página. Y a otros, otras páginas. Esto es básicamente lo que es el SEO básico. Dijimos que el SEO avanzado es ya cuando empieza aquí, ¿verdad? En la parte de los links. Es cuando nosotros linkeamos nuestras páginas a otras páginas como redes sociales. Y estas mismas páginas nos regresan. Es decir, colocamos nuestro sitio web en las páginas de las redes sociales para que la gente nos visite. ¿Ok? Redes sociales. Y también y también cuando hacemos que otras páginas de autoridad nos mencionen, ¿verdad? Nos mencionen. Esto se le conoce como backlinks. ¿Ok? Esto de acá. Ya es un SEO avanzado. ¿Ok? 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 Esto es básicamente la estructura de una estrategia de SEO. Y aquí podemos nosotros posicionar lo que nosotros querramos. Aquí podemos posicionar lo que nosotros querramos, ¿verdad? Desde e-commerce, landing page, y otra cosa. Podemos posicionar lo que querramos. Lo que querramos. de esta manera. La ventaja es que no se paga absolutamente nada. La desventaja es que es tardado. ¿Sí? Tardado. Puede tardar meses, muchos meses, dependiendo contra quién voy a pelear. Puedo tardar bastantes meses, seis meses, tres meses, quizás hasta un año. ¿Verdad? Para poder ver resultados que nosotros querramos, ¿verdad? Pero que funciona de esta manera, sí funciona, pero hay que tener que ser muy persistente. Perdón. Otra clave es que dentro de mi misma página web creo un blog. ¿Sí? Si es una página web de información como por ejemplo la que estábamos viendo de ejemplo el día de ayer que es una empresa de limpieza es bueno que se crea un blog y que se alimente el blog con artículos de buena calidad. ¿Por qué? Porque a Google le fascina, le encanta la información. Así le fascina y le encanta. Si es de buena calidad ¡Uf! Mucho que mejor. Entonces el blog dentro de mi página web me va a ayudar a un mejor SEO que sea un poquito más rápido. ¿Sí? Me va a ayudar mucho. Ya no se diga que ese es un blog en sí, ¿verdad? Ya ni se diga eso. Si es un blog en sí pues obviamente pues ya está implícito en eso. Si no lo es pero siempre siempre se recomienda eso poner un blog dentro del sitio web es decir que dentro del menú vaya por decir algo quiénes somos porque nosotros nuestros servicios o productos y de repente por ahí blog después contáctalo en el menú por ahí tiene que ir un blog por ahí y estarlo alimentando periódicamente me refiero periódicamente por lo menos una vez a la semana subir un artículo que sea de buena calidad al final que nosotros tengamos la capacidad para generar entre 150 y 200 artículos eso créanme se oye bastante y sí es bastante pero pero se oye bastante y es bastante pero ¿cómo se llama? Ayuda mucho ayuda mucho a lo que es el posicionamiento de SEO ¿ok? y eso nada más a nivel de repaso vámonos de regreso y vamos y empezamos a ver lo que era el email marketing el email marketing dentro del email marketing nosotros podemos hacer muchas cosas básicamente dentro del email marketing nosotros podemos desarrollar una campaña como tal vamos a borrar esto dentro del email marketing nosotros podemos desarrollar una campaña como tal o podemos hacer un retargeting ¿sí? tenemos estas dos opciones ¿qué para lo que se usa un email marketing? es decir para desarrollar una campaña y para desarrollar un retargeting es decir para darle seguimiento a la gente que mi publicidad ya sea en Google o en Facebook me dieron click ¿verdad? entonces de repente ahí yo creo una campaña de retargeting con una secuencia una secuencia de correos electrónicos ¿sí? una secuencia de correos electrónicos y dentro de las campañas pues como campaña si de repente nosotros tenemos una base de datos y podemos empezar a mandar correos electrónicos con publicidad ¿verdad? con publicidad que dicho sea de paso es muy importante la publicidad ahora en email marketing ha evolucionado ¿sí? todavía hay gente que manda correos cae mal ¿verdad? que no te lo pedí pero me lo estás mandando todavía hay personas que hacen eso ¿ok? y una de las estrategias que se recomienda es el marketing de contenido ¿sí? marketing de contenido es decir nosotros queremos que nuestro cliente prospecto nos compre y cayéndole mal no nos va a comprar ¿sí? para nada todo lo contrario ¿verdad? no nos va a querer ver ni en pintura entonces es muy importante que desarrollar una campaña a esto yo le llamo una campaña de contenido ¿sí? contenido es importante o sea puedo empezar a ver qué pesco en la primera en el primer tiraje ¿verdad? pero de ahí contenido contenido de valor es decir que al cliente le interese ¿sí? y esto ¿para qué sirve? esto a mí me sirve para generar confianza ¿ok? esto a mí me sirve para generar confianza aquí la cosa cambia ¿por qué? porque ya en mi campaña de marketing digital ya sea en Google en Facebook o en cualquier red social ya la gente le dio clic llenó el formulario es decir ya generé confianza a ese punto entonces aquí no tengo que generar no tengo que trabajar tanto en eso en cambio aquí sí en cambio aquí sí pero inclusive siempre hay ¿cómo se llama? estrategias de retargeting siempre con esto que genera confianza dependiendo el tipo de productos o servicios que estemos vendiendo ¿sí? eso sí tiene mucho que ver porque por lo general las campañas de retargeting cuando se generan con contenido son básicamente tres correos tres o cuatro correos tres o cuatro correos de contenido tres o cuatro correos de contenido y luego otros tres o cuatro correos en silla de venta sí esta es la estrategia que se ocupa pero en retargeting tres o cuatro correos de contenido de valor y luego tres o cuatro correos en silla de venta y si ya no compra después de esto entonces ya no compró Ivette tiene una pregunta dígame buenas noches sí que es retargeting ¿qué significa? ah ok retargeting es cuando yo le doy un seguimiento al prospecto que llenó por ejemplo una landing page me puso los datos en la landing sí de repente por algún motivo nosotros le contactamos o él nos contactó pero no se cerró la venta sí por algún motivo entonces tenemos ese prospecto caliente allí y lo que hacemos con retargeting es incentivarlo a que nos compre ¿verdad? esto se puede utilizar con campañas tanto de marketing digital como de e-commerce sí se ve mucho también en e-commerce un retargeting esto es en email marketing porque también yo puedo hacer un retargeting en Facebook y se puede hacer en Facebook ¿verdad? o hay muchos que por ejemplo nosotros hemos hecho campañas en Google pero hacemos el retargeting en Facebook ¿ok? eso es lo que hacemos nosotros porque es la razón para la cual ustedes digitan algo en Google y de repente eso mismo que digitaron lo van siguiendo en Facebook eso que lo van siguiendo es retargeting ¿sí? es decir viene de la palabra de target es decir target en inglés es ¿cómo se llama? objetivo ¿sí? es decir el público objetivo y el retargeting es como diciendo ok lo voy a rematar ¿verdad? con esto por decir algo para que nos entendamos entonces hay varias opciones para hacer un retargeting el email marketing es una de ellas es una de ellas ¿ok? ok gracias perfecto no sé si alguien más tiene una pregunta buenas noches no lo hemos tomado lista estamos lista todavía pero ya casi bueno buena idea vamos a empezar a tomar lista bueno vamos a ver dónde está la lista de asistencia no lo hemos sacado todavía no lo hemos sacado no lo hemos sacado Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Angélica Mazariego? Ahí está. Presente, buenas noches. Ah, buenas noches, ok. Perfecto, no hay problema. Ya la apuntamos, Angélica. ¿Blanca, Natalia? Presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Carlos Enrique Ramos? Buenas noches, presente. Buenas noches, Damaris. Hoy sí, estamos pasando listas, Damaris. Presente, gracias. Erick Iván. Presente. Muy bien. Eva Sofía. Presente, buenas noches. Buenas noches. Glenda Liliana. Glenda. No está Glenda. Ok, Ivette Alejandra. Presente. Perfecto, Jaime Antonio. Presente, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Jennifer, Adriana. Presente. Perfecto, Julia Guadalupe. Presente. Ok. Karen, Marcela. Presente. Perfecto. Katherine, Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches. María José. Buenas noches, presente. Excelente. Marisela. Presente. Perfecto. Miriam del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches. Misael. Alexander. Buenas noches, aquí presente. Excelente. Paola. Paola, ¿sabes? No está Paola. A ver. Creo que no va. Ok. Y Reina. Chicas. Presente. Perfecto. Rocío Elizabeth. ¿Qué? No está Rocío. Vamos a ver. Porque no ha venido. Ok. Rodrigo Alejandro. Por ahí estaba, ¿verdad? Rodrigo Galvez. Presente. Perfecto. Rodrigo Galvez. ¿Está por ahí? Presente, sí. Ah, sí, sí. Ya lo vi. Tiene razón. Eh, Roxana Marina. Buenas noches, presente. Buenas noches. Samuel Adolfo. Buenas noches, presente. Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches, Vanessa. Wendy. Presente. Excelente. Y Zulma. Presente. Perfecto. Bueno. Sigamos entonces. Sigamos entonces. ¿Dónde estábamos? Y yo tuve problemas con el internet. No pude decir presente. Ah, ok. ¿Su nombre? Paola Naves. Paola. Ok. Buenas noches. Yo también tuve problemas con el internet. Perdón. Pero buenas noches. Soy Rocío. Rocío. Vaya. Excelente. Ya le apuntamos a ustedes dos. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver. Sigamos. ¿Dónde estábamos? En el email marketing. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta, pero no es respecto al tema. Ok. Es que sé que el día martes yo pedí permiso porque estaba mal de salud. Pero no sé si hay que escribirle a usted también para pedir permiso cuando pasen circunstancias así. Fíjese que en este caso quizás sería siempre directamente con la persona que nos está atendiendo. No recuerdo cómo se llama la señorita. Paola. Ah, de inglés corporativo. Sí, Paola. Sí, con ella. Ajá. Con ella sería directamente. Ah, bueno. Muchas gracias. Si no, ya sabes. Estamos para servirle. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver entonces. Sí, yo, 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 vaya. Estamos ahorita en la campaña, bueno, en el email marketing, ¿verdad? Sí. Eh, en el email marketing también se puede dar siempre lo, el contenido de valor que, que, que. Sí, claro. ¿Qué usted dice? Aquí estamos hablando de esto, estoy acá. Ajá, eh, vaya, pero, digamos, eh, ¿a qué se refiere en sí con contenido de valor? O sea, algo que la empresa, o bueno, que la empresa considere, o a quien nosotros le hagamos una campaña, considera de que es un contenido de valor para el cliente. Exacto, para el cliente, que el cliente diga, mire, qué interesante está esto, ¿verdad? Está muy interesante. Y de repente, después de un par de emails ahí, que no sean tantos y gozos, es decir, que no manden emails solo días. Eh, pero por lo menos un par de emails ahí, interesantes, que el cliente se enganche con eso, eh, perfectamente nosotros después podemos llegar con una propuesta de ventas. ¿Sí? ¿Sí? O podemos iniciar primero con una propuesta de ventas, el primer correo, y luego con contenido de valor, y luego seguir con propuestas de ventas. ¿Sí? Esto es para no sonar, eh, que le caiga mal al prospecto, sino que todo lo contrario, incentivarlos y generar una confianza, es decir, tener una buena imagen de parte de la empresa, y al final se traduce en una venta. Miriam, dígame. Sí, buenas noches, licenciado. Este email marketing, ¿dónde comenzó? ¿Comenzó en la página web? ¿O es que nosotros agarramos un email, así como al azar, podríamos decir? ¿O cómo se genera todo este email marketing? Bueno. O sea, ¿de dónde agarramos los emails? Ok. Los emails los necesitamos agarrar de una base de datos, es decir, previamente a esto necesitamos tener una base de datos. La base de datos la podemos agarrar, ya sea comprando bases de datos, porque hay empresas que venden bases de datos, o generando nuestra propia base de datos. ¿Y cómo la genero? Bueno, hay varias maneras de generarlas. Perfectamente usted puede hacer llamadas telefónicas, dependiendo del mercado también, ¿verdad? Llamadas telefónicas, por ejemplo, si son empresas, es más fácil que le den los correos, por ejemplo, los encargados de compra de alguna empresa, ¿verdad? Y ahí comienza usted a generar su propia base de datos. Si es para el público, entonces, de una campaña de marketing digital, o de varias campañas de marketing digital, que la gente vaya colocando su email y todo eso, ahí se genera lo que es la base de datos. Y de la base de datos nosotros partimos, ¿sí? Si es una campaña como tal, o un retarget. No sé si las dos preguntas, la suya y la de compañero anterior, quedaron contestadas. Sí, de mi parte, todo bien, licenciado. Gracias. Excelente, compañero. Sí, igual, igual, licenciado. Solo nada más una pequeña duda, ¿no? Ajá, dígame. No, no, no. O sea, ya solventó. Ah, ok, ok, ok. Yo le digo que era pequeñita duda. Ah, va, perfecto. Bueno, vamos a ver dos herramientas para desarrollar email marketing. Esto no estaba en el programa, es algo extra, pero me va a gustar. Especialmente para aquellos que dicen, yo no sé cómo hacer landing page, ¿verdad? O cómo desarrollar un email marketing. Hay, bueno, tres herramientas podríamos decir que podríamos ver, y las tres son muy buenas. Dos son casi muy similares, y la tercera un poco diferente. Este es un CRM. ¿Es que es un CRM? Las siglas en inglés de un CRM significa Customer Relationship Management. Es decir, la gestión de relaciones con el cliente. Pero ya traducido como, digamos así, tropicalizado o en español, es básicamente el manejo de una base de datos o, sí, básicamente el manejo estratégico de base de datos. Es decir, un CRM le administra la base de datos. Por ejemplo, este CRM que se llama MailChimp, está exclusivamente diseñada, básicamente, solo para mandar correos. Y también para crear landing page, ¿sí? Por ejemplo, vengo acá, le doy Create. Bueno, obviamente primero me tengo que registrar, me tiene que hacer todo ese proceso. Hay un detalle. Bien, lo que vamos a ver es gratis. Es decir, no tienen que pagar. Si pagan, obviamente van a tener muchos más beneficios, ¿ok? Muchos más beneficios. Pero si no, pues pueden ocupar, puede ser herramientas que es totalmente gratis. Y aquí vemos algunos de los plugins o algunos de los, donde se puede conectar. Se puede conectar a un WooCommerce, a un Shopify. A todo esto se puede integrar lo que es este CRM, ¿verdad? Este MailChimp. Hay varios. Por ejemplo, está MailChimp, está ActiveCampaign. Se ocupa bastante en los, en el marketing digital, el ActiveCampaign. Y el HubSpot también, que tenemos por aquí, HubSpot, de acá es HubSpot. HubSpot, para mí, para ser un poquito más completo que MailChimp. Dígame, Samuel. Con respecto a esto, licenciado, todas estas páginas que está, que nos está mostrando, estas páginas tienen, ¿cómo se llama? Tienen como un tipo calendario para subir contenido a redes sociales. Algunas, ¿no son unas que calendarizan contenido? Algunas sí, otras no. Esta creo que, si me equivoco, esta no. Tal vez HubSpot podría ser. No recuerdo muy bien si HubSpot lo hace, pero sí hay otras, hay otras páginas que también calendarizan contenido. Pero también, inclusive, las mismas redes sociales tienen su propio, por ejemplo, el Facebook, en el, ¿cómo se llama este? El Business Suite, se puede calendarizar el contenido. Pero también hay otras redes, hay otras páginas que se sirven para eso. Otra pregunta, usted ha dicho de que con estos, con estas herramientas se pueden crear las, las landing page, ¿verdad? O sea, prácticamente gratuita. El problema es, el único detalle sería de que el servidor sería de ellos, no sería como... Es correcto. El servidor es de ellos y la URL también es de ellos. Entonces, esto es como para quien dice, usted está iniciando, no tiene mucho conocimiento, o está emprendiendo y no tiene, pues, plata como para pagarle un programador para que le arme una página web o una landing. Entonces, esta es una perfecta herramienta. Pero si usted tiene conocimiento, pues, mejor, ¿verdad? Metricool, sí, también. Metricool es muy buena, Carlos Enrique. Es otra herramienta muy, muy buena y económica. Tiene razón. Hay un montón, un montonazo, un montonazo, ¿sí? Y aquí solo estamos viendo quizás una de las más conocidas. Pero, pero la más recomendable para empezar, según usted, ¿cuál sería? Estas dos, MailChimp o HubSpot, cualquiera de las dos. Ok, solo eso, gracias. Ok, perfecto. HubSpot para mi parecer es un poquito más compleja, completa, perdón. Completa y compleja, las dos. Y estas básicamente solo podemos, por ejemplo, vamos a ver aquí en Create. Y aquí yo ya he hecho campañas. Aquí, ¿sabes? Emails, automation, website, landing page. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, si yo voy a Email. Aquí puedo agarrar un template. Y crear mi template para mi email marketing. Pero estamos hablando, estaríamos siempre hablando de lo mismo. Estamos creando un email. O sea, no sería con la cuenta de email que nosotros hayamos creado en Gmail, por decirle, por ponerle un ejemplo, sino de que sería una cuenta de esta URL. No, en este caso no. Tanto HubSpot como MailChimp agarran el email con el que usted se registró. Obviamente, antes de hacer esto, antes de hacer esto, tiene que tener ya su base de datos subida. Sí, ya tiene que tener la base de datos ahí metida. Entonces, al momento de lanzar el email, ahí le está diciendo con qué correo quiere que lo mandemos. Pero en el caso de que yo creo una landing y, digamos, el cliente me manda sus datos. Ah, entonces el cliente le manda sus datos. Aquí queda recopilado en MailChimp. Ah. En este caso, ¿verdad? En MailChimp. Pero no hay ningún problema porque usted puede importar, exportar base de datos. Es decir, tiene los datos acá. Y trabajar con la cuenta que ya se tiene, ¿verdad? Claro, claro. O exportar la base de datos y si de repente dice yo no quiero trabajar con MailChimp, mejor con Hotbox. Perfectamente puede sacar la base de datos de acá y tirarla para acá. Ah, ya. Ya licenciado. Sí, ya más o menos. Excelente. Perfecto. Vale, por ejemplo, acá. Aquí tenemos templates. Es decir, como le diremos, plantillas para poder desarrollar email marketing. Ok. Aquí, por ejemplo, acá. Lo voy acá. Uy, no. Upgrade to use. Está poniendo que... Vale, apena. A ver. Vale. Ok, me permite nada más estos dos templates. Los demás los tengo que pagar, ¿verdad? Pero bueno, vamos, nosotros podemos hacer varias cosas. Vale. Aquí es bien interesante porque yo puedo crear simplemente arrastrando esto hacia acá. Y rellenando, ¿verdad? Aquí está. Aquí puedo poner el logo. Lo que... Aquí puedo cambiar lo que dice. Aquí le puedo poner... La verdad que son bastante versátiles, ¿verdad? Yo puedo colocar aquí una imagen. O de repente dicen, yo quiero colocar un grupo de imagen. Miren. Por acá. Lo arrastro y ahí está, ¿verdad? Aparte de esta imagen, voy a colocar estas dos. Puedo duplicarla si quiero. Puedo llenarle todo el contenido que quiera aquí. Aquí le puedo cambiar. Veamos. Le voy aquí. Le puedo poner otro estilo. Digamos que este color no me gusta. Voy a ponerle este color rojo. Bueno. O no, no es rojo. Como rosado. Y aquí puedo yo modificarlo a como me dé la gana, ¿verdad? Como me dé la gana. Vamos a ver. Ponemos aquí. Ahí está. Aquí está. Aquí podríamos poner algún logo. Vamos a ver a qué logo le ponemos. Sí. Ha cambiado bastante. Esto es de la última vez que lucé. Pero lo han mejorado. Eso es lo bueno. Una pregunta, licenciado. Dígame. Este, en esta, esta es la landing page. No, esta, no, esta no es landing page. Esta es un email marketing que yo voy a lanzar. Un email. Un email. Dígame. Sí. En vaya, por ejemplo, si yo quiero recoger emails, lo voy a hacer a través de esto que usted está formando acá. No. Ahorita yo estoy creando un email para mandarlo. Ah, muy bien. Lo que estoy haciendo. No, no estoy haciendo una landing page. Ah, muy bien, muy bien. Pero con esta herramienta se pueden hacer landing page. Igual que con esta. Hospot. Y puedo hacer, aquí me da un montón de opciones. Por ejemplo, contactos. Sí. Empresas, llamadas, aquí en conversión, en bandeja de entrada, plantillas, marketing, anuncios, correo electrónico, página de destino, es decir, la landing page, redes sociales, el SEO, campañas, formularios. Aquí hay un montón de cosas. Es esta, eh, Hospot, bastante, bastante, bastante completo. Y es la que es gratuito también, ¿verdad? Fíjese que sí. La mayoría de cosas son gratuitas. Hay algunas cositas como, por ejemplo, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, que solo me permite dos templates para mandar emails, pero son bastante versátiles. Es decir, aquí me dan una estructura, pero yo la puedo cambiar a mi antojo. Ah, muy bien. Es decir, con dos cositas hacemos bastante. Por ejemplo, esto lo puedo subir. Ajá. Ya no está aquí, ya lo subí acá. Lo puedo cambiar como yo quiera. Aquí, ¿ves? Sí. Por ejemplo, aquí está esto, y de repente digo, bueno, ¿y por qué no le ponemos una imagen? Sí. Ahí está. Y ahí tengo que cargar la imagen, ¿verdad? Antes de subirla. Y ya me va a sacar. Pero bueno, la cuestión. Muchas gracias. La cuestión era nada más poderles mostrar, básicamente, cómo es que. Funciona este, estos, estos programas. Hay otro programa que yo uso también. Que dicho sea de paso. Es tanto, todos estos CRM, porque son CRM, son un montón de CRM, solo son dos de los montones que hay. Por ejemplo, está el otro, como les decía, el Active Campaign. Es otro CRM. Que se ocupa mucho. Estos CRM, yo he trabajado, por ejemplo, email marketing con estos. También he creado, eh, landing con este. A ver, ¿dónde está? Vamos acá. También hemos creado landing con, aquí estaba el landing page. Aquí podemos crear una landing. Build a landing page. Voy por acá. Aquí diseñar un correo y diseñar una landing. Y aquí tenemos igual templates para landing. Como les comento, algunos son pagados. Unos hay que inscribirse pagando. Otros son gratis, ¿verdad? Pero aquí es bastante versátil. Eso sí, hay que, antes de lanzar la landing, hay que colocar los códigos de seguimiento de Google Analytics y de Facebook. Porque si no, le puede dar error. Eso sí. Ok, cuando veamos ya un poquito más Facebook y todo eso, vamos a ver sobre lo que estamos hablando sobre los códigos. Entonces, sería el código API y el pixel, ¿verdad? Porque el pixel ya está quedando desfasado por, gracias a los señores de Apple, ya está quedando en el olvido. Este, y ahora pues está ocupando nada más la API de conversión. Que cuando lleguemos al tema, pues vamos a explicar qué es eso. Entonces, aquí tenemos landing. Usted le da clic. Igual, como plantilla, usted viene y le quita, le pone y hace lo que usted quiera, ¿verdad? Y una sola vez le dan el link. Es un link así largo, ¿verdad? Un link largo. Usted no tiene mucho presupuesto. Para hacer su propia página web, comprar su propio servidor, su propio dominio. Pues eso sería una opción bastante económica. Igual que estos. Esto igual, se puede hacer lo mismo. Con HubSpot, lo que he hecho yo es alimentar. He trabajado mucho la alimentación de base de datos. Es decir, que en mi landing page, cuando yo la creo, no la creo aquí, sino que la creo a mi propio servidor. Coloco una, una, ¿cómo se llama esto? Un formulario de contacto, pero de HubSpot. Ya he hecho eso. Entonces, de HubSpot de una sola vez me cae aquí. En el CRM de una sola vez, la base, comienza a alimentar la base de datos. Y luego, de aquí, puedo partir yo para crear emails marketing. Y dejarlo también automatizado. Aquí hay una secuencia, una secuencia para correos electrónicos. Obviamente que esto sí hay que pagarme. Para esto sí hay que pagar. Para crear la secuencia automatizada. Cuando me refiero a secuencia automatizada, es decir, yo creo los correos. Le voy a enviar correo 1, correo 2, correo 3, correo 4, correo 5, así, los diferentes tipos de correos. Y ya lo dejo automatizado. Es decir, cada cuánto se le va a ir mandando el correo. Lo puedo poner por fechas o por frecuencia, etc. Ya queda automatizado. Lo armo una vez y ya me despreocupo porque sé que solito lo va a hacer. Esas son herramientas de email marketing. También hay otra herramienta que yo ocupo mucho. Vamos a ver si... Que se llama GroupMail. Aparentemente es un poco... No sé. Quizás no es tan moderna como estas. Pero tiene una característica bien interesante. Y es la siguiente. ¿Qué tanto todos los CRM respetan mucho la parte de... Del spam y todo eso, verdad? Eso significa que si, por ejemplo, yo tengo un correo de Gmail, lo que yo mande me va a caer en la carpeta de promociones. ¿Están fijados, verdad? Que hay un correo en Gmail donde dice promociones. Vamos a ver acá. Vamos a acceder al correo. De Gmail. Y hay una carpeta donde dice promociones y el otro creo que es social, algo así. Vamos a ver. Entonces, esto CRM respeta mucho eso. Si tiene una carpeta especial para promociones, entonces ahí le va a caer. Y hay mucha gente, así como yo, que nunca revisamos eso, verdad? Nunca lo revisamos. Vamos a ver aquí recibidos. Aquí está, veis. Social y promociones. Y entonces yo, en lo general, pues no, nunca reviso esto. Y hay mucha gente, igual que yo, que no la revisa. Aquí hay un montón de promociones, veis. Está de Canva, veis. Entonces, y sociales también. Vamos a ver acá. Aquí es solo esto, veis. Interesante. Pero promociones tengo un montón. Y hay gente, igual que mi persona, que ni las revisa. Entonces, no sé qué es lo que me están mandando. Pero si vemos un montón, nadie se va a estar poniendo a uno por uno. Entonces, esa es, esa es una de las desventajas de este tipo de CRM. Por esa razón, yo ocupo o trato de combinarlo. A veces ocupo estos y a veces ocupo otro. Diferente. Que ya voy a decir cuál es. Miriam. Ok. Veamos. Se llama Group Mail. Que no paso esta cosa. Permítanme que se me acaba de trabajar. Estaban terminando de cargar. Bueno, dejé terminar de cargar, pero bueno. Entonces, con esta otra herramienta que se llama Group Mail. La ventaja está. Ahí está ya. La ventaja está. Que esta herramienta. Me cae directamente al buzón. De recibido. Es decir. Se salta. Esos parámetros. Y cae directamente al buzón de recibido. Yo tengo varios correos. Es bastante sencilla también la herramienta. Por ejemplo, vamos a abrir uno. Le doy aquí. Aquí tengo. Primero tengo que subir igual la base de datos. La versión gratuita. Creo que me permite mandar, si no me equivoco. Dos mil correos al día. Lo único que tiene que ser. Pedaceado. Es decir. De cien en cien. Pero para eso yo armo grupos. También. Los grupos. Y simplemente voy mandando la cantidad de correos. Por grupo. Hasta completar los dos mil. Y a la versión de pagas. Si me permite mandar un montón de un solo. Vamos a ver los mensajes. Por ejemplo esta. Vamos a ver aquí. Abrimos esta pestaña. Y vamos a ver. La edición del correo. Si usted siente muy complicado. Si usted siente muy complicado. Mailchimp. O Hubspot. Puede ocupar este. Este es más sencillo. Mire. Aquí simplemente. Si no puede ver la imagen. Aquí lo linkeo. Es como que estuviera trabajando. Más o menos en Word. Coloco la imagen. Y se acabó. Todo esto. Ok. Eso es todo. Sencillo. Aquí usted arma todo. Allá le dan template. Aquí no. Aquí usted lo tiene que armar. Como usted quiera. La ventaja está que. Tiene dos ventajas. Una que es más sencillo. Y dos. Que me va directamente. A la bandeja de entrada. Se salta los filtros. Esa es una. Esa es una maravilla. De este programa. Este es un programa. Que hay que descargar. Esto no es en línea. Tiene que descargarlo. Y es. Como les comento. Pues la versión gratuita. Te permite hasta dos mil correos. Al día. Está interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para continuar con el siguiente tema. Entendido. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Veamos aquí. Para ir cerrando. Este tema. Y abrir el otro. Veamos. El procedimiento. Obviamente. Hay que definir los objetivos deseados. Es decir. Un plan de email marketing. Como les decía. Podemos empezar. Email marketing como tal. De repente. Una propuesta. O dos propuestas de ventas. En dos correos. Luego. Para la gente que no compró. Mandamos el correo. De. ¿Cómo se llama? De contenido de valor. Unos tres correos. Y luego otra vez. Volvemos. Con propuestas de venta. O un retargeting. Pero necesitamos obviamente. Base de datos. Primero. Porque a quien le vamos a mandar. A mandar. Si no tenemos base de datos. Luego los diseños. Y después la plataforma. Y el análisis. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay un análisis que se da. Y eso es parte de las métricas. ¿Sí? La gran ventaja. De los CRM. Como por ejemplo. Que estábamos viendo. De MailChimp. Y. Hotspot. Es que sacan métricas. Es decir. Ahí mismo. Están viendo. En vivo y en directo. ¿A quiénes. A quiénes le cayeron el mensaje. Es decir. De 100 mensajes que mandé. ¿Cuántos fueron efectivos? ¿Cuántos llegaron a su destino? Porque de repente hay gente que borra el correo. O. O de repente cae en spam. O de repente. Si es una empresa. Pues ya no trabaja en la empresa. Ya. El correo no existe. Etcétera. ¿Verdad? Entonces. Ahí dan esas métricas. Esas métricas. Es decir. ¿Cuánto. Es. La efectividad del correo. ¿Cuántos. Del 100%. ¿Cuánto porcentaje se llegó? ¿Cuánto fue rebote? Es decir. Aquellos correos que ya no existen. ¿Cuántos abrieron el correo? Es bien importante. Ahí sale. ¿Cuántas personas abrieron el correo? Ese es el dato importante. Que manejan este tipo de plataformas. Mail Group. Group Mail. Perdón. Es la última que vimos. La desventaja está. Que no manejamos. No se manejan esas métricas. Simplemente mandan los correos. Lo más que sale. Es cuántos. Cuántos correos. Salieron malos. O cuántos rebotaron. Hasta allí. No se sale. No se sabe. Si abrieron. O no abrieron los correos. Qué porcentaje de efectividad hubo. No se supo. ¿Verdad? Cosa que. Tiene ventaja. Los otros CRM. ¿Verdad? Eso sí se sabe. Inmediatamente. Salen inclusive hasta gráficas. Y todo. ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que. Tiene la efectividad. El correo que nosotros mandamos. Ok. Bueno. Nueve claves para una campaña de email marketing bastante exitosa. Primero segmentar. Es decir. Si tengo una base de datos. Yo la puedo segmentar. Hacer un copy. Es decir. Un mensaje persuasivo. Ocupar mucha creatividad. El presupuesto. Dependiendo. Si podemos comprarlo. O no podemos comprarlo. Objetivos. O CAPIS. Estos son variables. Donde yo voy a medir la efectividad. Esto yo lo puedo poner. Es decir. Mi objetivo es. Que los 100% de correos. El 90% sea efectivo. Y esto ya es una CAPIS. Ok. Es decir. Una. ¿Cómo se llama? Una. Ay. Se me ha escapado el nombre. En español. Una. Una. Una variable. Donde yo pueda medir. Para decirme así en español. Por eso me ha escapado el nombre. Este. Obviamente. Tener base de datos. Es importante. Cuidar esto. Porque hay un detalle. Eso sí. Que los servidores. Tienen una política. Tanto los CRM. Tienen una política de no spam. Es decir. Que uno va a poder mandar. Hasta cierta cantidad de correos. Primeros. Y segundo. Cuando uno pasa. De esa cantidad de correos. Como por ejemplo. Cuando el último programa. Que les expliqué. Los servidores. Que reciben la información. Los ponemos. Los pueden categorizar. Como spam. Correo spam. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener. Una mala fama. En internet. Indicadores claves. Gracias Carlos. Gracias. Tienes razón. Los CAPI. Son indicadores claves. Así es. Muchas gracias. Que me había escapado. Del nombre. Tener un calendario. De secuencia. Y el último. Pues hacer un análisis. Hacer un análisis. Sí. Ya. Sí. Gracias. Me ayudó. Carlos. Muchísimo. Bueno. Vamos a entrar. Lo que es. A la analítica. A la analítica. ¿Tú hubo una pregunta? No hay preguntas. Entonces entramos ya. Es una analítica web. Es un procedimiento. Mediante el cual. Se recaba información. Relacionada con los usuarios. Que visitan una página. Para realizar un análisis estratégico. Y optimizar su estadía. En el sitio. Para lo cual. Existen varios tipos. De herramientas. Analíticas. Como por ejemplo. Google Analytics. Que ahorita lo vamos a ver. Sí. Tenemos tres razones. Para ocupar. Para ocupar la analítica. Es conocer a los visitantes. Reducir costos. Y mejor. Mejorar la experiencia. Del usuario. Son tres razones. Muy. Muy. Básicas. ¿Verdad? Objetivos que busca. Número uno. Medir. Dos. Analizar. Educar. Mejorar. Y controlar. Cuando me refiero a controlar. Me refiero a análisis. ¿Verdad? De los resultados. Y para ello. Vámonos. A una campaña. De Google. A ver acá. De un cliente. Que tenemos actualmente. Vamos a entrar. A Google Ads. Y después. A Google Analytics. ¿Verdad? De un cliente. 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 Estas plataformas son bastante pesadas Voy probablemente darle un poquito Encargar Tanto Google Ads Como Google Analytics Nos miden Tienen Mediciones Tienen mediciones Aquí estamos arrancando una campaña Así que no creo que veamos mayores Mayores resultados Solo es como para muestras No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Campañas anteriores Veamos Veamos Bueno Aquí tenemos Una campaña En la cual Bueno, se gastó esto No es mucho 87 clics Estos fueron las impresiones Y este CTR significa El porcentaje de costo por clic Aproximado Esto es lo que significa Aquí esto es por palabras claves Estas son las campañas que ocupamos Esta es la que está actualmente Pero esta creo que salió Ah, ya creo yo Hoy en la mañana Y aquí van Las palabras claves Palabras claves El costo total Cuántos clics fueron por palabra clave De la campaña Aquí tenemos más información De este anuncio Se dieron esta información 760 678 impresiones Cuando hablan de impresiones Significa las veces que salió el anuncio Es decir que la gente lo vio 35 clics Solo de este anuncio Y un CTR Que sería costo por clic Básicamente del 5.16% O sea que el presupuesto total El 5% básicamente Digamos que fue efectivo Porque esta fue una campaña de consideración Es decir que querían darse a conocer Posicionamiento de marca Y pues la gente pues respondió A pesar de que el presupuesto era bien bajo Este presupuesto es bajísimo Bajísimo Y nos vamos a Google Analytics Ok Aquí nos están dando Esto es en tiempo Hay una ventaja Con Google Analytics Google Analytics nos da Las métricas En tiempo real Sí En tiempo real me da métricas Cosa que Facebook no lo da Facebook no da en tiempo real métricas Y Tampoco Google Ads Google Ads no da en tiempo real Google Analytics Sí da en tiempo real Las métricas Por ejemplo Vamos a hacer una prueba Ahorita Para que veamos Lo que estamos hablando Para manejar Estas plataformas Sí se necesitaría Quizás Bastante tiempo Porque Es Tanto Google Google Ads Como Google Analytics Son bastante robustas Se pueden hacer muchas cosas Por ejemplo Hablando de Mira esto está interesante Aquí tenemos Del 23 de febrero Al 23 de marzo Básicamente empezó El 6 de marzo A Analizar Los datos Anteriormente No hay datos Aquí vemos que Fueron 95 usuarios Los que registró Entraron A La página web Aquí tenemos ¿Ve? Orgánico Tráfico orgánico Tráfico pagado Tráfico directo Y Búsqueda orgánica Es decir Cuando digo Organic social Es decir Que de repente Visitaron el sitio De Facebook Vi algo Y lo redirigieron A la página web Esto ya es La campaña De marketing digital Esto es Que la gente Directamente Clicó Es decir Que puso www.elnombre De la página .com ¿Verdad? Y esto es Una búsqueda orgánica Es decir La gente que buscó Directamente El sitio web Ahí tenemos Los números Y aquí tenemos Los países Obviamente Como era de Estados Unidos La mayoría Son de Estados Unidos Y esta de El Salvador ¿Quiénes son? Bueno Nosotros A nosotros Nos midió también La cantidad De personas La cantidad De veces Que entramos A la página Para hacer pruebas Y aquí hay un par Interesante Esto básicamente La India Bangladesh Filipinas Y todo eso Hay gente Que anda buscando Sitios web Para Para luego Ponerse a la orden Es decir Ofrecen servicios Y básicamente La mayoría De personas Son de la India Bangladesh O Filipinas Que hacen eso De repente Usted va a encontrar Que le mandan Correjos electrónicos Con un nombre Bien raro Que proceden De estos países Son gente Que anda buscando ¿Sí? Pero la inmensa mayoría Como es de Estados Unidos El 80 80 Fueron Las Eh Personas Que Accedieron 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 a la página Y aquí tenemos En qué En qué orden fue Esta es La home El home page 152 Esta es la landing 21 Y aquí solo es uno Una conversión Nada más Aunque La campaña No era de conversión Sino que era de consideración Es decir Posicionamiento Este Y quiero ver Qué más tenemos acá Page view Es decir Eh Interesante Aquí me está registrando Datos anteriores 174 personas O 174 Accesos A la página Es decir Page view Ahora bien Hay un detalle Que como aquí Eh Detecta lo que es la IP Muy probablemente Estos 95 usuarios Accedieron varias veces A la página Y primera visita Eh 95 Ahí está Primera visita 95 Es decir Que todas estas Se repitieron Scroll Es decir Que le dieron Hacia abajo Vieron toda la página Fueron 67 Ok Y aquí no hay falta Y vamos a hacer la prueba Para que veamos Cómo es En vivo y en directo Las métricas De Google Analytics Vamos a cambiar Público Si Google Analytics Aplica para YouTube También Todo lo que son Productos de Google Aplica Google Analytics Todo lo que es Google Lo mide Google Analytics Ok Me cargo Por otra vez Ahí está Ok Vamos a Analytics Y vamos a ver El reporte en tiempo real Realizamos 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 Ahí está Aquí estoy ¿De dónde sale El Salvador? Y ahorita Hay un usuario Esto es en tiempo real Ok ¿Alguna pregunta? Dígame Jaime Disculpe Con respecto a No es tanto Como el tema Del momento Pero En mi caso De haber entrado Al curso Es por Como aprender A vender En En redes sociales O algo Por el estilo O puede hacer En la página web Pero ¿Qué es lo que más Digamos Me conviene? O sea Manejar ¿Qué tipo De Herramientas Para poder Promover Digamos Mis productos Son artesanías Digamos ¿ Mis productos Son artesanías? Ok Le conviene Si va a ser Un business To business Posiblemente Google Si usted lo va a ser El consumidor final Muy probablemente Facebook Bueno Muchas gracias Perfecto ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta Dígame ¿Será que se puede hacer publicidad por medio de aplicaciones de música? Publicidad por medio de aplicaciones de música Sí Se podría Se podría Solo que ahí sí Nunca lo he intentado Soy honesto Pero sí Se podría Anchor Tiene esa opción Pero es para podcast Para música en sí No sé No sé Pero sí Ahí se necesitaría A un A un locutor Que haga Que haga una cuña publicitaria Para 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 ponerla en alguna plataforma Sí Bueno En Spotify Sí sé que Bueno Yo escucho Spotify A cada rato Saca comerciales Ellos tienen su propia Plataforma Spotify En publicidad Si es por podcast Bueno Yo ahorita Solo sé de podcast Para ponerla en la plataforma De De música No sé Pero En podcast Sí se puede Ya sea Usando Spreaker O usando Anchor Ok Perfecto Ajá O sea Se puede Tendrías como Pero hay otra Plataforma también Que es Exclusivamente Para subir La cuña Para que ellos La La publiciten Excelente Excelente Bueno No sé si hay más preguntas Sino pues aquí Terminamos El examen Viene fácil Chicos Viene fácil El examen Básicamente Lo que hemos estado Hablando Eh Lo que hemos estado Hablando Toda la semana Solo déjenme Revisar aquí Rapidito Ya me van a hablar De Ya llevo A mi tarde En otra clase Solo déjenme Revisar De todos modos Vamos a dar Respuesta O solución Al examen Pues El día Lunes Por si alguien Tiene alguna duda La verdad Etcétera Si está fácil Está fácil El examen Todo lo que hemos visto Todo lo que hemos visto Bueno compañeros Llegamos al final Entonces Que Dios me los bendiga Eh Alguien me preguntó algo Hola teacher Sí Cabal Paola Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Eh Un gusto entonces Feliz Noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches